muy bien comadres aquí yo ya terminé lo que es este mi tercer motivo el que les dije lo terminamos y ya vamos a continuar con el cambio de puntada aquí a la mitad cuentan 10 puntos y ponen un marcador bien ya vamos a empezar la vuelta del cambio de motivo subimos con tres cadenitas cargamos y vamos a hacer grupos de tres puntos altos si en tomando el primero sin hacer cadenita saltamos este y nos vamos a este a este cuadrito y vamos a hacer tres puntos altos en el primero hacemos dos porque ya saben que la cadenita de inicio sustituye a un punto ok cargamos y hacemos nuestros tres puntos tres puntos altos vamos saltando uno y prendemos en el siguiente nuestros tres puntos ok hoy no sé qué me pasa miren tenemos uno dos tres cuatro saltamos este y prendemos de esta manera tenemos cinco cinco puntos este cinco grupitos uno dos tres cuatro y cinco si estamos tomando el primero y el último y van van así fíjense vamos dejando un van intercalados ok nuevamente sin hacer cadenita ni nada cargamos chequen bien esta es la cadenita no estamos dejando espacio nos vamos al primer cuadrito y ahí vamos a hacer nuestros grupitos de tres hasta llegar a la marca que les que les indique bien comadres miren he llegado a la marca ya voy a quitar mi mi imperdible y aquí que es la mitad donde se une motivo con motivo ahí voy a hacer un abanico de tres puntos altos dos cadenitas de separación y nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar 3 puntos altos 2 cadenitas y nuevamente tres puntos altos 1 2 y 3 ok aquí sin cadenita ni nada nos vamos inmediatamente aquí al siguiente hoyito y ya vamos a tejer en espejo esto nos va a servir para ir creciendo ok porque este abanico nos va a dar el aumento aquí entran nuevamente nuestros puntos y luego aquí el aumento y vamos así creciendo ok miren vamos a terminar esta vuelta y regreso porque realmente estoy es muy fácil muy bien comadres llegué al final de la vuelta y lo que vamos a hacer es que vamos a subir con tres cadenitas 1 2 3 cadenitas volteamos nuestra labor y aquí en donde está el primer punto alto ahí vamos a hacer los dos puntos altos que nos corresponden ok es 1 y 2 y no hacemos cadenita nos vamos directamente siguiente a siguiente cuadrito haciendo nuestros tres puntos altos y en cada hoyito en cada hoyito de estos que tenemos vamos a ir prendiendo nuestros tres puntos altos en todos en todos en todos en todos aquí cuando lleguen a esta parte donde tenemos el aumento aquí está el grupito de tres y ahí van a poner su grupito de tres y ese no se lo vayan a brincar ok porque es lo que les va a dar el aumento cada grupito de tres en el espacio vamos a hacer tres puntos altos ok continúen vamos a hacer esto esta es la segunda vuelta vamos a hacer seis vueltas de este de este cambio de puntada muy bien comadres miren ya terminé mis seis vueltas de casitas una dos tres cuatro cinco y seis vueltas ok aquí es donde están nuestros aumentos esta es la parte que yo les explicaba que teníamos que tomar aquí aquí agarramos los dos grupitos hicimos y formamos el abanico pero aquí igual vamos a aprender bien realmente está súper fácil está muy fácil así es como va quedando miren se ve y luce precioso luce precioso bien aquí yo ya terminé ahora vamos a volver a repetir este patrón de tres pero les voy a enseñar cómo es que lo vamos a agarrar ok miren teje un cabello bien terminamos nuestro grupito y vamos a hacer diez cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cadenitas volteamos en el primer cuadrito que tenemos en el primer hoyito ahí vamos a aprender con punto bajo ahora nos toca vamos a hacer exactamente como veníamos trabajando aquí 10 puntos y tres arcos de cinco cadenitas cada arco 1 2 3 4 5 arcos y en la siguiente casita ahí vamos a aprender con punto bajo 1 2 3 4 y 5 y prendo en la siguiente casita prendimos aquí ahora prendemos en la siguiente 1 2 3 4 5 y prendemos en esta ya tenemos nuestras tres nuestros tres arco ahora vamos a hacer otro otro motivo otro abanico grande entonces vamos a hacer 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenitas ok aquí no prendemos prendemos en este aquí no prendemos prendemos en este brincamos una casita y aquí aquí de aquí va a salir nuestro motivo ahora 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer nuestros tres arquitos 1 1 1 2 3 4 y 5 prendemos en el siguiente 1 2 3 4 5 prendemos en el siguiente y ya tenemos nuevamente 3 el largo 1 2 3 4 y 5 y 6 el largo 1 2 y 3 pequeños ok ahora 1 2 3 4 5 6 7 saltamos 1 y aquí nuevamente vamos a continuar con este patrón 1 2 3 4 5 y prendemos aquí 1 2 3 4 5 segundo arco 1 2 3 4 5 y nuestro tercer arco ahora nos tocan 7 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas saltamos 1 y en este prendemos está muy fácil 1 2 3 4 5 y nos tocan los tres arco 1 2 3 4 5 y nuestro tercer arco 1 2 3 4 5 y tenemos el tercero 1 2 y 3 ahora nos tocan 7 cadenitas 1 y 1 2 3 4 5 6 y 7 prendemos en medio de nuestro abanico de aumento y ya tenemos esta parte donde es doble 1 2 3 4 5 6 y 7 saltamos este y aquí prendemos bien ahora lo que vamos a hacer es tejer en espejo vamos a hacer ir haciendo lo mismo nos tocan este tres arquitos uno largo tres arquitos uno largo hasta llegar al final y lo que vamos a hacer es que vamos a ir repitiendo esto pero ya van a ser más voy a continuar y regreso para mostrarles la otra vuelta aquí estoy llegando comadres al final de la vuelta aquí tengo la de 7 2 de 5 voy por la tercera que queda aquí y ahora nos tocan las 10 yo encontré un tip para que me quede muy parejito de ambos lados porque en la en la primera vuelta de estos motivos como que de un lado quedaba más largo este cuando hacíamos esto y del otro lado quedaba chiquito bueno vamos a hacer 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 y 7 y en el primer punto vamos a prender y vamos a hacer un punto alto y ahí se completan lo que son nuestras 10 cadenitas si estamos estamos dejando del mismo tamaño ok bueno miren para esto ya les cuantas onditas grandes les quedaron la de la orilla que es una 2 2 3 4 y estas son 5 de la mitad y de este lado tienen que ser 5 también miren 1 2 3 4 4 y la del inicio 5 y ya es cuestión de ir repitiendo lo de aquí del inicio 10 puntos altos y aquí van 10 y 10 el aumento se hace exactamente que aquí ya no hay este ya no hay más nada que mostrarle se hacen 3 tienen que tener 3 de estos este aunque es porque es el inicio se hacen 20 y queda así pero tienen que hacer 3 motivos este es un motivo completo este es otro y este es el tercero tienen que volver a hacer 3 y después regresamos y volvemos a hacer lo mismo es el patrón que van a ir siguiendo por el largo que ustedes quieran yo voy a hacer voy a terminar este y pretendo hacer este 2 motivos más o 3 checo a los dos y les muestro ahorita este si voy a regresar porque les quiero mostrar para por si llegasen a tener alguna duda quiero que les quede bien claro para que se las hagan a sus mamis a su mami a su abuelita a la tía no sé pero sí que trabajemos y este y consientan a su mamá vale subo con 3 cadenitas cargo y ahora me tocan 9 puntos porque este es un punto 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 con la cadenita tienen que ser 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok sin cadenita ni nada prendemos en el primer arquito 1 2 3 4 5 5 cadenitas y prendemos en el segundo arquito 1 2 3 4 5 cadenitas prendemos en el tercer arquito y empezamos aquí a hacer nuestros 10 puntos bajos 5 es muy fácil si tienen alguna duda con con este motivo simplemente regresen el vídeo y verán que es exactamente lo mismo exactamente lo mismo aquí vamos a tomar 10 y 10 eso es todo comadres ahorita les presento cómo va creciendo mi labor hola comadres miren ya quedó ha quedado terminado el trabajo vean cuántos motivos hice vamos a contar hasta que terminamos el motivo que es la parte de las casitas es 1 2 3 motivos y empecé esta y aquí ya lo dejamos ok ya si está de muy buen tamaño a mí ya no me alcanzaba el material pero si gustan le dan la tercera vuelta de este motivo miren se ve bien bonito decía mi hijo parecen como unos búhos esta parte la verdad es que si es cierto y está muy padre parece que está con sus alas extendidas es un diseño muy grande muy bonito les invito a que si lo realicen la verdad está padrísimo yo lo vi en este con un hilo que son de los de teñido inteligente que les llaman y quedaba padrísimo en esta parte estaba en un rosa palo y así va pasaba por los tonos de rosa morados hasta llegar aquí al berenjena y la última la última de estas estaba en color negro se veía padrísimo se veía padrísimo lo vi ahí en la aplicación de la p de pinterest ahí estaba entonces si les invito a que lo realicen a que lo realicen está muy bonito se lo avientan súper rápido se ve precioso me hubiera gustado si en en unos tonos este del teñido inteligente pero trabajo con lo que tengo a la mano entonces anímense a hacerla ya nada más es cuestión de esconder hebra nada más vamos a esconder hebra y ya les presento el vídeo completo súper sencillo verdad comadres lo pueden hacer con el material que quieran si lo quieren hacer con el hilo de teñido inteligente les quedará igual bellísimo está muy muy fácil les quiero mostrar este a lo mejor algún tipo de forma más para usarlo que sería la verdad el que es muy muy habitual que es muy común que se lo ponen así nada más me hice me antoja con un pantalón de mezclilla jalamos por la parte de atrás y lo escondemos a lo mejor si lo quieren esconder acá perfecto por poner un ejemplo escondemos aquí nuestros brazos y nos queda así y la verdad no nos estorba podemos trabajar bum 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 jalamos subimos y no nos estorba y la verdad que luce precioso este como hace ratito lo puse lo jalamos de lado subimos esta parte y nos cubrimos le pueden poner un perdedor para que no se les esté bajando y la verdad queda precioso luce hermoso consientan a sus mamis consientan mucho a sus mamis espero les haya gustado pretendo hacer todavía un video más para el día de las madres dejen ahí su comentario si quieren algo diferente yo dije bueno un chaleco un chal está pensando en una capita o en una blusa no sé ustedes díganme dejen ahí su comentario y yo me pongo a trabajar para sacarlo antes del 10 ok comadres las quiero mucho cuídense mucho no dejen de suscribirse píquenle la campanita dedito arriba las quiero mucho besitos besitos